Cuando pensaba que lo tenía todo asegurado, me levantaba con una sonrisa y fingía que todo iba de maravilla. Había una parte de mí que estaba preparándose para explotar con la intensidad de una bomba atómica, aunque la gente ni lo sospechaba, ya que suelen decir que si no se ve, no existe, o que si no hay sangre, no hay dolor. Vivo con ansiedad. Fui diagnosticada después de entrar y salir de muchos hospitales en cuestión de semanas. Vivir con un desorden de pánico es estar constantemente en alerta de los latidos de mi corazón, como si estuvieran pegados a mi oído. Lo odio, no puedo evitarlo y caigo en una desesperación donde no hay vuelta atrás. Siento mis manos, piernas y todo mi cuerpo temblar. Empiezo a pensar que todo esto me terminará volviendo loca. Siento que me muevo más rápido que los 60 segundos que hay en un minuto. Es difícil explicarle a mis amigos o a mi familia lo que siento. A veces solo optaba por quedarme callada, porque no existen palabras para explicar lo que siento. Tuve miedo de perderme. No sabía lo que era tranquilidad. Lo que quisiera pensar es que no estoy loca. Como la sociedad a veces me ha catalogado por sentir... Esto... La ansiedad... Llega a ser tan poderosa que... No me permitía realizar cosas... Sencillas... Pequeñas... Pero para mí... Se veían gigantes. Estoy cansada. Muy cansada. Nadie lo ve. Estoy deprimida. Estoy harta de luchar conmigo misma. Mi cuerpo es mi propio enemigo. Es el momento donde... Me desplomo y... Y ya no puedo más con mi vida. Porque mi vida... Se me ha hecho pedazos. La respuesta estaba siempre cerca de mí. Terapia. Pero siempre fue difícil tomar la decisión a tiempo. Estudios demuestran que la ansiedad es el diagnóstico mental más común que hay. Muchas personas lo padecen. Pero muy pocas hablan de ella. Y esto crea que se estigmatice a las personas que buscan ayuda de un psicoterapista. Cuando en realidad la terapia pudiera ser vista como una limpieza bucal cada seis meses. Tengo claro que la ansiedad siempre regresa. Y entiendo que no existe cura mágica. La clave está en saber que ningún desorden mental nos define. Sé que son caminos largos por recorrer. Dicen... Que la mente es como el mar. Cuando está turbulenta... Es difícil ver. Pero cuando está calmada... Todo se vuelve más claro.